Sobre todo lo que cabe destacar es el Core M, que es un producto nuevo de Intel, es un portable. Por un lado llevaría lo que es el tablet de Intel, con su teclado y una dock, que iría todo en conjunto. Incluimos una docking station y un teclado, para poder utilizar la docking station, conectar dos monitores más y poder utilizarlo como un desktop en toda regla, con lo que tendríamos un laptop, un desktop y una tablet de altísimo rendimiento. Bueno, sobre todo lo más destacable son los híbridos, las tablets que se convierten con su dock y su teclado, que es fantástico. La verdad es que funciona muy bien, me lo esperaba a peores, pero al final me han sorprendido. Bueno, tenemos además el acuerdo con Intel y Disney para desarrollar su primera tablet de gran rendimiento, orientada no solo a los niños, sino a toda la familia. La tablet se acaba de presentar y estamos muy encantados, el rendimiento es espectacular. Lleva Android, pero las características del dispositivo incluso le permitiría poder llevar Windows. En la parte del interface hemos creado un nuevo sistema que se llama Flippers. Es una tablet de altísimas prestaciones que la va a poder utilizar, nosotros decimos, los pequeños y los grandes héroes de la casa.